Esta es la MLS Pro Next, una liga sin lujos donde los integrantes del Vancouver Whitecaps 2 tienen de casa un estadio municipal en medio de un parque, con césped fuera de la perfección y taquillas improvisadas que con 10 dólares la gente accede en asientos generales. Sin embargo, más allá de los lujos, tanto jugadores como afición, esta vez buscan que esta tarde sea una buena tarde de fútbol. Uno de estos jóvenes talentos y reciente campeón de la NCAA, Luis Felipe Fernández Salvador, entusiasma desde el entrenamiento. Ha empezado su carrera profesional en esta liga de buena forma, con goles y asistencias. Va sumando minutos que le dan experiencia y exposición para ganarse un puesto en el primer equipo canadiense. El Whitecaps 2 ha sorteado mejor el arranque de temporada que su contraparte de la MLS. Y aunque arrancaron con titubeos este partido, la contundencia sobró en este enfrentamiento. Y por qué no, hasta un poco de baile. Se pelea fuerte por el balón. Estos jóvenes buscan su oportunidad para llegar al primer equipo cada minuto. Y elementos como Fernández Salvador, pese a su estatura y ligera complexión, busca el esférico sin complejos. Al final, el juego físico le pasó factura. Dura falta sobre el ecuatoriano que lo hicieron salir del campo. Pero el marcador y partido ya eran dominados al 100 por Whitecaps FC2. 4 por 1 termina el encuentro que fue visto por Vanny Sartini, buscando opciones para el equipo en la Major League Soccer, que no ha tenido un buen inicio de temporada. Obviamente tener esos goles tempranos nos ayudó a poder tranquilizarnos, pero igualmente el partido completo estuvimos peleando. La forma en la que queremos jugar, manteniendo la bola todo el partido, es difícil cuando tienes un equipo presionando así. Hemos tenido mejores partidos, pero lo bueno es que terminamos ganando. Yo creo que más que todo esta liga es para los jugadores que piensan que ya están al nivel del primer equipo. Y bueno, si el segundo equipo le está yendo bastante bien, el primer equipo no lo esté yendo tan bien, quién sabe, quizás van a hacer cambios, quizás van a probar cosas nuevas. Con el entrenador que tienen, nos invitan a veces una o dos veces a la semana a entrar con el primer equipo. Y bueno, ahí se puede ver si estamos al nivel o no. La MLS Next Pro es la ventana de las futuras figuras en Norteamérica, con jóvenes que se declaran listos para dar batalla en cualquier tipo de escenarios. Gracias.